¿Y cuál es la realidad que va a enfrentar a partir del próximo ciclo escolar? Bueno, como ustedes recordarán, cuando yo comparecí en el Congreso ante los diputados, ellos me preguntaron precisamente si en la nómina había viadores, y yo les dije que no, que la nómina, a pesar de que es muy volátil, siempre está sujeta a un proceso de auditoría, siempre está supervisada por el FONE y siempre está supervisada por la propia Secretaría de Educación. Bueno, hace prácticamente un año que empezamos con la Secretaría de Educación Pública un proceso de revisión muy exhaustivo de la nómina, las 32 entidades del país, todos, una metodología que propuso la Subsecretaría de Planeación, que el titular es el licenciado Otto Granado Rouran y su equipo de trabajo, y ahí participamos todas las entidades, todos los secretarios del país, nos reunimos permanentemente con Otto Granado, con nuestros equipos, para hacer esa revisión de la nómina. Colima, nosotros encontramos solamente tres casos de personas que tenían algunos años ya en la nómina y que nunca los pudimos encontrar, inmediatamente a esas tres personas nosotros las dimos de baja, fue parte del procedimiento, y liberamos esos recursos que luego se pusieron en las convocatorias para ser sujetos de concurso en los procesos del servicio profesional docente. Entonces, todas las entidades concluimos el proceso simultáneamente, pero fuimos de las entidades que menos incidentes tienen porque siempre hemos estado cuidando ese detalle, y que ahorita pues estamos ya, como todo el país, en un proceso, diríamos, limpio de nómina, una nómina limpia, a la que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar mucho, observando siempre las instrucciones del servicio profesional docente, confirmarles o informarles que nosotros tenemos un procedimiento muy transparente para la asignación de las plazas. Nosotros los hemos invitado a ustedes para que sean testigos de cómo movemos ese proceso, como lo hemos movido en este año de la administración del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, respetando listas de prelación, convocando a todos los participantes, que todos en orden de prelación vean las plazas que hay, que escojan la que ellos consideran que es la más adecuada, y acuérdense que siempre ha estado presente la sección sexta, la sección treinta y nueve, la delegación de la Secretaría de Educación Pública, el INEE, y también hemos tenido un notario público. Todo lo que nosotros vamos a hacer es, la parte también administrativa, cuidarla mucho, ahí no hay carrera profesional, pero nosotros vamos a cuidar para que, a partir de perfiles adecuados y de la estructura ocupacional, no haya la posibilidad de que nadie incorpore a alguna persona que no va a desempeñar en realidad una función. Ahora, el tema de los sindicatos también quedó depurado, en cuanto a aquellos que estaban con plazas de maestros, pero comisionados en el sindicato. Sin problema, es parte del trabajo que hace precisamente esta metodología, y con este mecanismo es como se ubica, que las nóminas estén limpias, que no haya aviadores, que no haya quien esté cobrando, y que esté haciendo una función que no le corresponde. Entonces, los resultados de la auditoría que arrojaron observaciones de irregularidades, ¿a cuál auditoría se refiere? La auditoría de los que practicó los SAFIC y que arrojó maestros que tenían dos o tres plazas. Ese es otro tema que está siguiendo el propio SAFIC. Yo estoy hablando de la nómina del FONE, de la nómina que pagamos nosotros, que está perfectamente limpia y que eso lo hemos hecho durante este año. La otra es una auditoría del 2015, si se acuerdan ustedes. Es una auditoría presente, son los resultados del 2015. Entonces, lo que ahí se presentó ocurrió en el 2015, no en el presente. Secretario, ¿se tiene información sobre el proceso de contratación de los maestros que darán clases de inglés? Bueno, apenas se presentó el programa de inglés y apenas se presentó la propuesta del propio secretario niño de contratar mil maestros de inglés para el país. El secretario dijo que va a ser en el marco del servicio profesional docente, que va a haber examen de ingreso, que van a tener que cumplirse dos perfiles, que van a tener que presentarse a examen y seguramente van a ser los mejores maestros con los que vamos a contar. ¿Se ve cuántos serían para Colima? No, no se ha definido todavía, solamente sé que inicialmente son mil para el país. ¿Cuánto estarían las bases de la candidatura? No lo sé tampoco, pero yo supongo que deben estar pronto, porque se supone que vamos a iniciar el próximo ciclo escolar. ¿El programa ya está iniciado en Colima con un antecedente? Trabajamos nosotros con inglés en las escuelas de tiempo completo. Estamos trabajando en el marco del programa de tiempo completo. Esto que propone ahora el secretario medio tiene que ver con el nuevo modelo educativo que considera el inglés para todos los estudiantes e inicia con este proceso, con estos primeros mil maestros y también con la formación de los estudiantes de las escuelas normales del país, porque ahora a partir del próximo ciclo escolar también van a empezar a recibir dos clases de inglés para que las generaciones que van a ingresar terminen siendo bilingües, van a poder hablar inglés y español. ¿Estos maestros serán preescolar, primario y secundario? Bueno, hay que esperar para que podamos conocer cómo van a estar las bases. Apenas se presentó el programa de manera general y en estos días se van a ir presentando de manera particular. En cuanto nosotros tengamos la información, se las proporcionamos para que ustedes también nos la conozcan.